Veamos, veamos, veamos cuando se abre la cortina. No, no, no se abre, no se abre. Ah, bueno, sí, se abre, todo espalda, todo espalda. Estoy en el aire, eh. Sí, 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 estaba preparado todo. Atención, señoras y señores. No es USA for Africa, no es la EMAE, pero es la primera agrupación formal de músicos jóvenes argentinos para una causa noble, el homenaje sincero a un actor universal que más allá de sus aciertos o sus fracasos supo consagrar toda una vida a entretener y emocionar a millones de seres humanos. Señoras y señores, ese hombre fue Ray Millan y ellos son... ¡La Rey Millan Band! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!